Cosas complicadas ¿Con quién? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Con quién caminas? ¿Con quién compartes costumbres? ¿Con quién? 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 ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Complicados, con coco quemado, calendarios caducados Cuando las cosas han cambiado, vidas con días contados Conflictos, canteros, con las cuentas no cuentan Colereos, ¿no? ¿Qué? Cuenta, ¿con quién comparte 50? 50, ¿con quién concuerdan las cuentas? ¿Qué? ¿Con quién, eh? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consienten Cambios de comportamiento, contratiempos, conceptos contrarios ¿Quién no quiere confirmar sus corazonadas? Calcular cada cuestión con calma ¿Quién quiere cargar con conciencia contaminada? Confusiones, claro, se cometen equivocaciones ¿Quién cumple condiciones? La cuestión es callar cuando conviene Contar con lo que tienes, coger lo que viene Controlar las cóteles, conseguir lo que quieres Cuidar quien quieres, crónicas de casos crónicos Curriculum en las calles, cabrones conocidos ¿Quién corre cae? ¿Cuándo caes? ¿Quién cae contigo, eh? ¿Quién? ¿Quién cae contigo? ¿Cuánto crees que cuentas? ¿Quién? ¿Con cuantos crees que cuentas? Gusto Casos complicados Kamikaze Colando caritos Cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!